La película comienza bajo el cálido sol de California, donde jinetes a caballo descienden de las montañas para irrumpir en un tranquilo campamento minero. La vida cotidiana de los mineros, dedicados a la búsqueda de oro, se ve interrumpida por un ataque sorpresa. Los jinetes siembran el caos, causando daños a las viviendas y dejando heridos a los mineros, que apenas pueden defenderse. En medio del tumulto, una joven llamada Megan Wheeler presencia con horror cómo uno de los atacantes hiere a su perro, Lindsay. Tras la partida de los jinetes, el campamento queda en estado de shock, sumido en la tristeza y la ira, mientras intentan recuperarse del asalto. Megan, sumida en el dolor, entierra a Lindsay mientras recita el Salmo 23, reflejando su profundo sufrimiento y la esperanza de encontrar consuelo en la fe, aunque siente que Dios está ausente en su momento de angustia. Cuando termina, la aparición de un jinete misterioso en la lejanía presagia nuevos problemas. Por otro lado, Hall Barrett decide viajar a la ciudad, desoyendo las advertencias de peligro. Su actitud determinada y algo temeraria lo lleva a la tienda de suministros mineros de Blankenship en Lahoud, donde enfrenta las reprimendas del propietario por su imprudencia. Blankenship le recuerda a Hall una vieja deuda y le exige que los futuros pagos se realicen en oro. A pesar de las dificultades, Hall logra convencer a Blankenship de que le extienda crédito, no por lealtad, sino por ser uno de los pocos que aún resisten la influencia de Lahoud. Hall promete saldar su cuenta con intereses una vez que encuentre más oro, dejando la tienda con la determinación de continuar su búsqueda. Hall Barrett se encuentra con problemas al salir de una tienda cuando un grupo de alborotadores locales lo acorrala, insultándolo y amenazando con herirlo por desoír sus advertencias previas. Justo cuando los alborotadores están a punto de atacar, un misterioso jinete en un caballo blanco interviene, desactivando una cerilla y desarmándolos con rapidez. Agradecido, Hall invita al enigmático salvador a su campamento en Carbon Canyon, una oferta que el forastero acepta. En su camino al campamento, se encuentran con Ulrich, un minero desilusionado que decide abandonar el asentamiento, advirtiendo a Hall del peligro constante. Sin dejarse influenciar por la negatividad de Ulrich, Hall y el forastero continúan su camino. Al llegar, Megan, la hija de Hall, está leyendo pasajes del libro de Apocalipsis, sobre los jinetes lo que añade un tono sombrío a la atmósfera mientras observan a Hall y al misterioso jinete llegar. Luego, la escena cambia al presentar las cicatrices del desconocido, insinuando un pasado problemático. Hall le cuenta a Sarah cómo el extraño se enfrentó a McGill y sus hombres. Ella está reacia a las acciones violentas, y él le dice que es justo lo que necesitan para enfrentar a la Hood y sus hombres. Ella amenaza con irse con Megan, si no envía al extraño lejos. El desconocido luego se revela como un predicador por el alzacuello que porta, lo que calma el ambiente. Sarah le agradece por su heroísmo, y Megan le sonríe. Mientras tanto, en el sitio minero, en lo que trabajadores intentan encontrar oro, los hombres que enfrentaron al predicador informan a su jefe, Josh, sobre su tardanza debido al enfrentamiento, sin mencionar a Hall como parte del conflicto. Sorprendido y preocupado, Josh convoca a Club, un gigante intimidante, para prepararse para lo que pueda venir. Hall comparte con el predicador los problemas que enfrenta con Coyla Hood, quien ha dominado las minas locales mediante la minería hidráulica desde la década de 1850, y ahora apunta a tomar control de Carbon Canyon. A pesar de que Hall y los otros mineros tienen derechos legales sobre sus reclamos, la influencia de la Hood en las autoridades locales los deja indefensos y sin esperanzas de justicia legal. Megan, por otro lado, decide resistir y quedarse, sin dejarse intimidar por la partida de otros mineros. Mientras cuida de Sarah y Megan, quienes están lidiando con sus pérdidas, Hall, que ha desarrollado sentimientos por Sarah, consulta discretamente al predicador sobre oficiar su boda en el futuro. El predicador, comprendiendo profundamente las dificultades de la comunidad, accede a brindar apoyo más allá de su rol espiritual. En una tarea menos confrontativa, Hall intenta romper una roca en el arroyo que sospecha contiene oro, evitando el uso de explosivos para no dañar el entorno natural. El predicador se une a él con un mazo, mientras Megan, Sarah y otros observan con interés. Durante su labor, Josh y Club, del campamento de la Hood, aparecen. El predicador es cuestionado por Josh sobre su confrontación con los hombres de la Hood, a lo que responde que su intención es redimir a los pecadores. Club demuestra su fuerza partiendo la roca de un solo golpe, pero cuando intenta agredir al predicador, este lo detiene con habilidad y lo ayuda a montar su caballo nuevamente, mostrando su fuerza tanto física como moral. Mientras tanto, Coy la Hood llega en tren desde Sacramento, reuniéndose con Josh y McGill para discutir la situación en Carbon Canyon. Alarmado al saber que un predicador está fortaleciendo a los mineros, Coy contempla capturarlo para evitar que se convierta en un mártir. Sin embargo, decide contra esta acción, optando por controlar la minería hidráulica y enfrentar al predicador directamente. Megan descubre que sus abuelos estaban molestos con la elección de pareja de su madre, no por su edad. Mientras reflexiona sobre la posible felicidad de su madre con Hall, Sarah reconoce la bondad de Hall, pero es evasiva sobre el futuro. Megan, curiosa, pregunta si los predicadores pueden casarse, y Sarah confirma que sí, elogiando además la apariencia de Megan. En el arroyo, Hull descubre una gran pepita de oro, celebración que todos comparten, excepto Spider, quien muestra descontento. En la ciudad, mientras Hall resuelve sus deudas con el señor Blankenship, Josh se acerca con un mensaje de su padre para el predicador. A pesar de las reservas de Sarah, el predicador acepta ir con Josh. En su encuentro, Coy Lahoud intenta convencer al predicador de dejar Carbon Canyon ofreciéndole una nueva iglesia y beneficios, pero el predicador se niega, eligiendo servir a su comunidad en lugar de al dinero. Lahoud responde con una amenaza legal para desalojarlos. Dándoles 24 horas antes de potencialmente enviar a Marshall Stogburn para forzar su partida. El predicador negocia con Lahoud, subiendo la oferta inicial de 100 dólares por reclamo a Mil Mil, intentando evitar conflictos. Tras la reunión, Hull se une a los mineros alrededor de una fogata para discutir la oferta de Lahoud. Spider expresa sospechas sobre el verdadero valor de la tierra, pero el predicador les insta a considerar la oferta cuidadosamente, advirtiendo sobre la violencia que podría venir con Marshall Stogburn si deciden quedarse. Hull, en un discurso apasionado, exhorta a los mineros a reflexionar sobre su conexión con la tierra y lo que significa rendirse ahora, cuestionando el precio de su dignidad. Después de un emotivo debate, los mineros, inspirados por Hull, deciden no aceptar el dinero de Lahoud y luchar por sus tierras y principios. Megan lleva al predicador a la tumba de su perro, y comparte que ve su llegada como una respuesta a sus oraciones. Discuten sobre el amor y el matrimonio, y el predicador le asegura que encontrará el amor a su tiempo. Aunque Megan malinterpreta sus palabras pensando que se refiere a un interés en su madre, Sarah, y se va molesta. Mientras tanto, el predicador informa a Josh Lahoud que los mineros han rechazado su oferta, y luego desaparece misteriosamente, después de que se envía un telegrama urgente, convocando al mariscal desde Yuba City. De regreso en el campamento, Hull descubre que el predicador se ha ido. Y poco después, Lahoud toma represalias bloqueando el arroyo y cortando el suministro de agua. Sarah expresa su frustración por haber rechazado la oferta de Lahoud, temiendo las consecuencias de su dependencia del predicador, ahora ausente. En la oficina de Wells Fargo, el predicador retira sus armas de una caja de seguridad y deja atrás su alzacuello, descubriendo un pasado de violencia. Mientras tanto, en Carbon Canyon, los mineros, desanimados sin el predicador y con el agua cortada por Lahoud, consideran abandonar. Hull, tratando de levantarles el ánimo, inventa un mensaje del predicador, pero la moral sigue baja. Acuerdan seguir buscando oro por dos días más. Aunque Spider, escéptico del mensaje, insta a Hull a llevar a Sarah y Megan a un lugar seguro, ante la amenaza del mariscal. Megan, queriendo contribuir, pide permiso para usar la yegua, que Hull concede. Cuando Spider descubre una gran pepita de oro, el ánimo de los mineros se dispara. Hull, aparte, se disculpa con Sarah por las dificultades, proponiendo que el hallazgo de Spider podría ser su boleto para un nuevo comienzo juntos. Expresa su amor por Sarah y Megan, y sugiere buscar un nuevo hogar y un predicador para casarse. Sarah, tocada por la dedicación de Hull, decide quedarse con él, admitiendo que sus dudas anteriores eran por sentimientos no resueltos. Juntos, planean una nueva vida, llenos de esperanza. Megan va al campamento minero de Lahoud para buscar al predicador y es atrapada por Josh, quien la maneja con rudeza. La tensión escala hasta que el predicador, observando desde la distancia, interviene, detiene a Josh y a sus hombres, y rescata a Megan. Ambos se retiran del campamento sin daños. En la ciudad, un ebrio Spider Conway desafía abiertamente a Lahoud a un enfrentamiento. En el interior, Lahoud instruye a Stockburn, el mariscal acompañado por seis ayudantes, para eliminar al predicador y a los mineros, destacando la presencia amenazante del predicador. Afuera, Stockburn y sus ayudantes humillan a Spider, haciéndolo bailar a tiros, y finalmente lo neutralizan cuando intenta defenderse. Lahoud observa el asesinato desde lejos, y Stockburn envía a los hijos de Spider a advertir al predicador sobre el enfrentamiento inminente. De regreso en Carbon Canyon, los mineros, incluido Ev Gossage, están asombrados al ver al predicador volver con Megan. Ev informa al predicador sobre los recientes peligros, incluyendo el incidente de Megan en el campamento de Lahoud. El predicador asegura a Sarah y Megan, quienes se tranquilizan al verlo de nuevo. La comunidad le comunica la muerte de Spider Conway a manos del mariscal Stockburn y sus ayudantes, quienes ahora retan al predicador. A solas, Sarah discute con el predicador los riesgos de enfrentarse a Stockburn, y reflexiona sobre sus pérdidas pasadas, concluyendo que su futuro debería estar con Hull, quien le ofrece estabilidad. Comparten un momento emotivo antes de que el predicador decida enfrentar su pasado, manteniendo su verdadera identidad envuelta en misterio. El predicador y Hull implementan un plan para interrumpir las actividades mineras de Lahoud. Después, el predicador se dirige solo a la ciudad, mientras Hull se queda atrás para proteger a Sarah y Megan. En su hogar, Sarah y Megan conversan sobre su admiración por el predicador, con Megan lamentando no haberse despedido. En la ciudad, el predicador encara a Lahoud y a los hombres de Stockburn en un café. A pesar de ser blanco de disparos salvajes, sobrevive milagrosamente y lanza un contraataque. Utilizando tácticas astutas, elimina a los secuaces de Stockburn uno a uno en un duelo tenso, culminando en un enfrentamiento final, donde neutraliza a Stockburn. Paralelamente, Hull maneja la amenaza de Lahoud, asegurando la eliminación del último obstáculo. Con la paz restablecida, el predicador decide dejar la ciudad. Sin poder acompañarlo, Megan expresa su gratitud y amor mientras él se aleja. Fin de la película.